¿Sabías que el ser humano tiene alrededor de 60.000 pensamientos por día? Y que el 80% de ellos son repetitivos, negativos y del pasado. Por eso en esta oportunidad te voy a compartir esta meditación mindfulness para antes de ir a dormir, para vaciar la mente. Esta meditación te va a ayudar, como te estoy diciendo, a vaciar la mente, a liberar todo lo que te sucedió durante el día y puedas estar en el presente. Y que esto que te voy a enseñar ahora sea lo último que hagas antes de dormirte. Es muy importante que lo último que hagas sea una meditación donde se relajen todos tus sentidos para que puedas tener una buena calidad del sueño, para que puedas descansar bien. Lo último que ves, lo último que escuchas, afecta e impacta en la calidad del sueño. Por eso, como te había dicho, meditación para antes de dormir. Antes de que empecemos con esta meditación, quiero que tengas en cuenta tres tips a tener en cuenta para hacer esta meditación correctamente. Una de ellas es el pranayama, el drishti y mudra. ¿Qué significa esto? Drishti, punto de enfoque mental, ¿hacia dónde va tu mirada? En esta oportunidad va a ser con los ojos cerrados. Mudra, vas a estar sentado en la cama o acostado. Eso va a ser tu postura. El mudra es la postura. Y el pranayama, que lo vamos a hacer ahora, va a ser inhalo en cuatro, mantengo en dos, exhalo en cuatro y mantengo en dos. Entonces, volvemos a repetir. Pranayama significa la respiración. Vas a prestar atención a la respiración que se va movilizando en tu cuerpo para empezar a relajar, a liberar toda la tensión, todos los pensamientos que estuvieron en el día. Dejas que se vayan para liberar esa carga. El mudra, que significa la postura, que ya te la dije, puede ser acostado o sentado. Es muy importante que estés cómodo a la hora de realizar esta meditación. Y el drishti, como te dije recién, ojos cerrados. Que aquí también es importante que dejes todo lo que tengas que hacer. Si vas a hacer algo, hacerlo antes de esta meditación. ¿Para qué? Para que después de hacer esta meditación ya te quedes literalmente dormido. Entonces, vamos a ir a la práctica. Vas a dejar tus manos relajadas, tu espalda derechita. Vas a cerrar tus ojos. Y se va la tensión a tu entrecejo. Empezá a observar cómo estás respirando, si es desde el abdomen. Inhala desde el abdomen. Exhala. Y empezá a observar cómo se va movilizando todo tu cuerpo. Inhalo. Y exhalo. Presta atención a esta respiración y a esta meditación. Para vaciar todo lo que te sucedió durante el día. Para dejar ir todo tu estrés, toda tu tensión, toda tu ansiedad. El mindfulness te invita a estar aquí y ahora. En este momento, en este presente. Descubriendo tu experiencia. Empezamos. Inhalo en uno. Dos. Tres. Cuatro. Sostengo. Uno. Dos. Exhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sostengo. Uno. Dos. Inhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mantengo. Uno. Dos. Exhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mantengo. Uno. Dos. Inhalo. Uno. Dos. 3, 4, mantengo, 1, 2, exhalo, mantengo, inhalo, mantengo, exhalo, mantengo, sentí esas pausas, inhalo, mantengo, exhalo, y seguí solo, mientras estás haciendo esa inhalación y exhalación, observa las pausas que hay en el medio, esas pequeñas pausitas, entre la inhalación y la exhalación, sentí el aire como se expande en tu abdomen, en tu pecho, y poco a poco vas relajando tus pies, todo lo que recibieron tus pies, la presión, la carga, la tensión, la misma gravedad sobre ellos, anda soltando y relajando los pies, las piernas, relajo mi espalda, relajo mis brazos, abandonando y soltando cada vez más, voy aflojando y liberando mi entrecejo, relajando mi garganta, mi mandíbula, separo mis labios, mis dientes, y a través de esa respiración consciente voy desechando, dejando ir toda la tensión, induciéndome a mí mismo, a ese estado profundo, donde se va toda la tensión, hace tu último ciclo, y luego despacito inhalamos juntos, exhalamos, y abrimos nuestros ojos. Esta técnica de meditación, puedes practicarla 3 minutos, 5 minutos, o hasta que te quedes dormido, donde simplemente toda tu atención va a estar en el contar, si estás prestando atención a tu forma de contar, al 100% te lo garantizo que te vas a quedar dormido, pero si ya empezás a hilar y hacerte la película e ir con otros pensamientos, ya te olvidaste en cuánto tiempo inhalaste y exhalaste. Por eso esta técnica es súper, súper efectiva para liberar el estrés, la depresión, la ansiedad, la prisa para estar en el presente como ancla, acuérdate que tu ancla para estar en el presente es la respiración. Por ahí uno cuenta todo esto y parece mentira, pero no lo es, solamente tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y ponerlo en práctica, ya sabes que necesitas esos 3 tips, el pranayama que ya te lo enseñé, el drishti que es el punto de enfoque, cerrar tus ojos para que no haya distracción y agudizar los demás sentidos, y el mudra, la postura, que estés realmente cómodo para prepararte, es una ceremonia, acordate, antes de dormir tenés que generar tu ceremonia, si no al día siguiente te vas a levantar cansado, de mal humor, tenso, entonces por eso es importante que hagas una técnica de meditación, es como un barrido, una limpieza, y bueno, ya espero que esta te sea de gran utilidad, lo único que, como siempre digo, lo único que tenés que hacer es ponerlo en práctica.